Si algún día quieres regresar Te seguiré esperando Por tu cariño nada más Voy a sufrir, no sé hasta cuándo Las esperanzas que me dan Para que vuelvas a mi lado Son tan inmensas como el mar Son tan altas como el sol Que solo Dios podrá alcanzarlo Te pido que regreses a mi lado una vez más Con solo tu presencia Mi tristeza he de borrar Pero si nunca vuelves Mi vida va a terminar Solo esperar en la muerte Solo esperar en la muerte Que ponga el punto final Te pido que regreses A mi lado una vez más Con solo tu presencia Mi tristeza he de borrar Pero si nunca vuelves Mi vida va a terminar Solo esperar en la muerte Solo esperar en la muerte Que ponga el punto final Solo esperar en la muerte Solo esperar en la muerte Que ponga el punto final